Nosotros vamos a plantar 20 robles y 100 crotos precisamente para resarcir ese daño y para llamar a la conciencia, no solamente a los ciudadanos habitantes de este sector, sino también a los gobernantes. No podemos talar nuestros árboles, no podemos talar el oxígeno, no podemos talar el agua, la frescura. Por lo tanto, el llamado es a que más que talemos vamos a sembrar, vamos a plantar el futuro porque es necesario que nosotros impulsemos el ecosocialismo. El capitalismo acabó con la naturaleza. El ecosocialismo plantea el uso de los elementos naturales, pero con conciencia, con amor, para que nosotros podamos seguir disfrutando de nuestro ambiente, pero también garantizando que nuestros hijos, nuestros nietos puedan disfrutar de un ambiente sano. En compañía de su familia y la comunidad del roble, el ministro para el ambiente, Dante Rivas, sembró un roble en la plaza donde hace cinco años fueron cortados 27 por orden del ex gobernador opositor Morel Rodríguez. Asimismo, Dante Rivas informó que el vertedero de basura... Gracias.